Oye, mami, corazón, yo soy loco como el sol Y te toco con amor, no me digas no, no, no Oh, oh, corazón, tú estás loca, loco, yo Siempre tanta discusión, y soy yo siempre el raidor Luego hacemos el amor, tú estás loca y loco, yo Siempre tanta discusión, y el malo siempre soy yo Luego hacemos el amor, gritas, ah, ah, ah Pero quiero un poco más, gritas, ah, ah, ah Y volvemos a empezar, yo soy loco como el sol Tú loca cuando te doy, tú serás mi llana, mamá, mamá Corazón, quiero volver a hacerlo Quitarte ese pantalón, hasta adentro el ascensor Ver juntos al ir el sol Tú estás loca y loco, yo, siempre tanta discusión En la cama mando yo, cuando hacemos el amor En la habitación, como quiera, tengo los billetes re de aquí Saco los filí, hola, equi, métele, está sexy En tu pran, si tú te pute en boca En la disco, en la habitación, cuando quiera, tengo la botella re de aquí Saco los filí, hola, equi, la queña está sexy Toma, métele, pute en boca Ella pide más, más, cuando ya la tengo de espalda Me mira y dice, nana, no te pares hasta mañana Sé que te portas más Y que te recoge el pelo antes de comenzar Tiene un bombón natural Tiente de comerme, encima me echas al bebé No quiere chocolate ni flores Lo quiere salvaje y se enamore Le encanta siempre a los rudos Hasta que el sudor evapore Corazón, quiero volver a hacerlo Quitarte ese pantalón Hasta adentro del ascensor Pergunto salir el sol Tú estás loca, loco, yo Siempre tanta discusión En la cama mando yo Cuando hacemos el amor Yo soy loco como el sol Si me quieres, dímelo Yo te toco con amor Hoy, tal vez, mañana, no Tú estás loca como el sol Un disparo, sexo y ron Hoy, tal vez, mañana, no Oh, 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 yeah